Música Los jóvenes tienen que aprender desde hoy de sobre su ambiente, el aire que respiramos, etc. Porque es una verdad que el mundo va cambiando, pero el mundo siempre va cambiando, es parte de la naturaleza, pero nosotros aquí como conjuntos, porque yo soy minero y lo entrega a ustedes y los meteorologistas y que hacen ustedes, me contaminan la tierra, pero es verdad, ustedes que son, que sacan el oro, o el cobre, o la plata, o el plomo, el zinc, con diferentes reactivos, etc. y que hacen, me contamina la relave y la relave con temas de la tierra. Pero estas cosas han pasado, la tecnología nueva para tratar los relaves es convertir la relave en la tecnología de pasta. Y eso es que nosotros estamos tratando de convencer. ejemplo, hay una empresa de menero muy importante acá que iba a ser invertir 18 millones de dólares en ampliar su relaver y nosotros le mostramos que con la pasta solamente iba a costar 5 millones. no sé, todavía se han gastado 18, 5. El hecho es así, porque la pasta es que la normal es 70% agua, 30% de sólidos. Con la pasta es invertido, 70% de sólidos y 30% de agua. Y con una tímica que no es un contaminante, lo aglomeran todo esto y no se mueve. El día siguiente puede caminar encima. O sea, esas son las tecnologías que nos pueden convertir nuestro mundo en un mejor lugar. Yo hice una pequeña prueba. Yo tenía en mi oficina tres relaves. Lo llevó estos tres relaves a la Molina, a la universidad. Y me fue al departamento de suelos. Y cuando entró allá el profesor y el doctor, hoy me naría. ¿Cuántos mercurios y cien euros nos están traiendo? No, son trazos. Pero me gustaría que me analices esto y me aviso si yo puedo convertir esta relave en una tierra tipo agrícola. O sea, para que pueda decir, ya no tengo relave, tengo tierra agrícola. Y a los tres meses después de mucha investigación, me avisaron, tu relave puede agregándose ABCD en un tierra agrícola, como un abono, etc. Entonces, el gerente de aquella empresa me dijo, o sea, ¿yo puedo llamar al ministro y decirle, no tengo relave? Sí, ¿por qué no vas a tener relave? ¿Qué lo hace con el relave? Lo puede regalar a la gente como un abono. Puedes hacer muchas cosas. O sea, la solución está acá, acá, con todos ustedes sentados en esta parte. Entonces, yo me alegro mucho que el ingeniero Oscar ha invitado a mi empresa a trabajar en conjunto con EOS en esta solución. Lo agradezco mucho. Y vamos a dar todo el apoyo. Pero necesitamos la ayuda de ustedes. Necesitamos la ayuda de los ministerios. Porque falta de decisión. Pero cuando es una decisión muy fácil, vamos a hacerlo. Punto. Nada de hacer vueltas aquí, vueltas para allá, como nos gusta hacer. Simplemente decir, sí, lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer, ¿no? Ahorita. Como me gusta decir, para ayer. Eso fue algo que me dijo mi primer jefe aquí en el grupo. Cuando lo consulté, súper entendé. ¿Para cuándo tienes? Para ayer, tonto. También, ahora, yo estoy diciendo que tenemos que hacer esto. Creo que ya me pasé mis siete minutos. Gracias. Gracias. A continuación, tenemos con los pacientes panelistas, la regidora Vilima Morales. Le invitamos, por favor. Creo que no hay necesidad de movilizarme. Muy buenas noches con todas y con todos. Muchísimas gracias a los organizadores por la invitación al Ministerio del Ambiente para participar en el panel de este tan importante tema. En efecto, el tema de mercurio es un tema que preocupa a la comunidad internacional, no de ahora, ya desde algunos años atrás. A comienzos del año 2000, el programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente promueve la conformación de la Alianza para el Mercurio. Y comienzan las discusiones de si debiera haber un convenio para el mercurio o no. Ya entonces habían voces disonantes donde decían un convenio para el mercurio. ¿Significa que cada vez tendremos que hacer un convenio por cada elemento químico de preocupación? Pero bueno, es verdad que en la 25ª reunión del Consejo de Administración del PENUMA, en Nairobi, la sede principal del PENUMA, acordaron los países la necesidad de trabajar en un texto para el futuro convenio de características vinculantes para los países que abordaran la problemática del mercurio. En el país, yo creo que desde mucho antes del año 2000, el gobierno ha estado haciendo esfuerzos a través de la cooperación internacional. Aquí está mi colega del Ministerio de Energía y Minas, y seguro que él podrá decirlo con mayor propiedad. Del 2000 al 2008 hubo una cooperación del gobierno suizo por más de 8 millones de francos suizos. Y las técnicas que entonces se estaban promoviendo eran justamente el uso de las retortas para evitar la liberación a las emisiones al ambiente del mercurio, la regeneración del mercurio para evitar tener que botarlos y ese mismo mercurio se reutilizara. Se promovió la formalización. Luego, la cooperación canadiense también está apoyando en la formalización de la minería. Yo creo que hay muchos esfuerzos a nivel de gobierno con proyectos, cooperación internacional. Por lo tanto, lo que pasa es que es un problema complejo. ¿Cuántos mineros tenemos en Perú? ¿Cuántos directamente involucrados? Algunas cifras dicen entre 80, 80 mil a 100 mil. Indirectamente involucrados, indirectamente serían hasta 300 mil. Entonces, yo saludo estas propuestas de implementar, de llevar adelante en el país tecnologías limpias sin el uso de mercurio. Naciones Unidas está trabajando también en ello. Este manualito también lo pueden encontrar en la página de Naciones Unidas, donde están las técnicas sin mercurio. Por ejemplo, el de gravimetría, obviamente, el del uso del borax. Entonces, se verán, obviamente, qué tan viables son, dependiendo de las características de mineral de las zonas. Pero, obvio, la única manera de ver si resulta o no es a través de proyectos pilotos. Eso es correcto, para luego ya llevarlo o hacerlo masivo. Entonces, creo yo de que estos esfuerzos no están, digamos, siendo dejados de lado. Es más, les anuncio que del 3 al 5 de septiembre, aquí en Perú, se desarrolla el segundo foro mundial de minería artesanal y en pequeña escala. Lo organiza, obviamente, el PENUMA y el Ministerio del Ambiente es quien está apoyando en toda esta organización. Vendrán países que están aquejados por la minería artesanal, Filipinas, Tanzania, Colombia, Bolivia, Ecuador, donde abordarán cómo están en dichos países, cómo están avanzando en la implementación de nuevas técnicas o cómo están haciendo para formalizar a los mineros informales. Entonces, algo de ello ya se avanzó en el primer foro. El primer foro mundial fue en Filipinas, en diciembre del 2010. Justamente, participé de esa reunión. Y esta es la continuidad. El segundo foro, septiembre, Perú, donde yo creo que habrán aportes importantes de todos los países que vienen participando. Bueno, sin más, muchísimas gracias. Gracias, doctora Irma. 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 Michel, Christian, por favor. El líder de mis tres niñas, por favor. Bueno, primero, muy buenas noches con todos los presentes, con los señores panelistas que me están acompañando, con la organización en general. Básicamente, siguiendo con la hilación de la ingeniera Vilma, han habido grandes esfuerzos en los últimos años. Si bien es cierto, esos esfuerzos han sido más sustentativos o mejor sustentados, perdón, con las últimas leyes que se dieron, ¿no? En el marco de la formalización. Pequeños productores mineros, artesanales, tal vez el concepto tendríamos que llevarlo en procesos de formalización o ilegales, que es el concepto real en el cual se está manejando para el proceso de formalización que lo estamos llevando desde abril del año pasado. En este marco, tenemos aspectos muy importantes para tratarlos. El tema tecnológico es uno de ellos. El tema ambiental también es definitivamente muy importante. El tema social también es muy importante hacer entender a los señores que se encuentran en este proceso de formalización que, en realidad, la actividad que están generando o que se ha generado en la última década, en los últimos 15 años aproximadamente, es muy inusivo para el tema ambiental, para el tema social. Y esto básicamente parte porque estos señores en proceso de formalización no lo llegan a entender al 100%. Si bien es cierto, se dan cuenta que hay un proceso de contaminación de por medio, más no lo logran entender o no quieren entenderlo, pero para eso hay que darle alternativas, hay que darle herramientas. Como bien lo plasmó el ingeniero Tinoco en su exposición, hay regiones que deberían ser las regiones que deberían estar mucho más interesados, como Madre de Dios, tenemos Arequipa, tenemos Ica, Puno, que está bastante metido en el tema, que deberían ser los que lideren este proceso, los que refuercen más el tema de la formalización, ya que en estas regiones se da la actividad con mucho más fuerza. Entonces, en ese sentido, el tema regional va de la mano con el tema político nacional. Si analizamos tal vez un poco más el contexto de Perú nacional y nos basamos en la normatividad que estaría detrás de los pequeños productores mineros artesanales, nos vamos al Decreto Supremo 013 del año 2002, que en una tentativa de querer cambiarlo en el año 2009 o actualizarlo, como nosotros sabemos y lo tenemos bastante claro en el proceso de innovación de las tecnologías y en el proceso de las leyes, de los trámites, tienen que ir bastante de la mano, coayudando en realidad a la finalidad que es no dañar en los temas ambientales ni tampoco en los temas sociales. Basándonos netamente en este Decreto Supremo 013, nos enfocaríamos a que ya necesitaría una actualización para saber realmente quiénes son pequeños productores mineros y artesanales que en la actualidad se encuentran contemplados dentro de estas características. Si nosotros tomamos en consideración la crecida de los metales, especialmente la del oro, que ha venido repuntando desde el año 2005-2006, menos la caída que tuvo todos los minerales a finales de 2009, pero en realidad ha sido una crecida muy brusca. Es por eso que el proceso de ilegalidad dentro de la comercialización o de los insumos se ha engrandecido demasiado y es por eso también de que hablamos de muchos millones de dólares en el proceso de formalización o en el proceso de ilegalidad de este metal. Entonces hay que tratar de separar y dejar bastante en claro cuáles son o cuáles vendrían a ser y qué características tendría un pequeño productor minero o artesanal en la actualidad y cuáles vendrían en el proceso de formalización. Primero, para dejar en claro el marco normativo, bueno, que seguro ustedes lo conocerán bien en el proceso de formalización, no me voy a poner a hablar de cada uno de ellos, aproximadamente son 16, que empieza desde la 11.00 hasta los términos de referencia que salieron en abril del mes pasado. Entonces, en todo este marco normativo hay una exigencia de por medio en el cual son etapas que se tienen que cumplir, empezando desde la declaración jurada de compromiso, la presentación del IGAC, el permiso del CIRA, el ANA, la AAA y así diferentes otros organismos que puedan opinar al respecto para que el proceso de formalización coayude a lo que al final se quiere tener, que es estos aproximadamente 80.000 mineros informales de manera directa o 300.000 indirectas. Pero esto de la tecnología, dejando de lado ya los aspectos legales, es que los señores que están en el proceso de formalización son bastante escépticos. Son bastante escépticos porque, si bien es cierto, uno puede llegar a explicar una tecnología que puede funcionar, siempre quieren que hagan las pruebas piloto de manera in situ, ya que tenemos diferentes realidades para el proceso donde se lleva esta extracción. Si nos ponemos a analizar un poco más en detalle las características de Madre de Dios con las características de Puno o de Ica, vendrían a ser características muy diferentes y realidades muy diferentes, donde en los cuales hay tecnología, sí, sí hay tecnología que podría ser muy interesante para ellos. Ahora, lo otro es el proceso de inversión, ¿no? Si nos ponemos a conversar frente a frente dentro de un empresario minero que está en proceso de formalización, es muy difícil, en realidad, que esta persona tome conciencia que tiene que invertir en un proceso de formalización, en un proceso de nuevas tecnologías, en un proceso social que no pueda repercutir en mujeres, que no pueda repercutir en niños, ¿no? Entonces, eso hay que tratar de tener campañas un poco más agresivas en sitios específicos, para que tomen conciencia de que sus decisiones, como empresarios que son, tienen que coayudar a lo que nosotros queremos dentro del tema de la utilización de mercurio, ¿no? Bueno, hablo bastante del tema de formalización porque es lo que en realidad más nos atañe como país solucionar el tema de la mediana gran minería régimen general, ¿no? Si bien es cierto, se utiliza el mercurio en algunos procesos metalúrgicos, pero bueno, esto vaya para un tema más de los encargados de la fiscalización que constantemente, bueno, tienen sus visitas inopinadas, ¿no? Y sus inspecciones, ¿no? Básicamente era lo que quería opinar en este contexto de la minería informal y legal y que definitivamente las personas más entendidas, como somos las personas de nivel superior, podemos entenderlo rápidamente, ¿no? No nos es muy difícil saber que el mercurio, si se vierte al agua o si se vierte o se volatiliza al medio ambiente, es muy nocivo, queda bastante claro, pero para un informal, tratarle de hacer entender eso a una persona que en realidad tal vez no tiene grado de instrucción superior y tiene primero, segundo de secundaria, en el mejor de los casos, hacerles tratar de entender eso es un tema muy difícil, es un tema muy complejo y generalmente son muy reanuentes a quererte escuchar. Bueno, eso era básicamente lo que quería comentarles sobre el proceso de formalización. Gracias. 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 Bien, hemos terminado con la primera parte. El ponente, en general, se ha terminado, como ya les ha puesto, interesante, y es la exposición de puntos que veían los panelistas, entonces va a haber una segunda rueda de intervención. Entonces empezamos, solamente cinco minutos, en general, cinco minutos, en la segunda rueda de intervención, referente al tema, así que el mejor de hacer un mercurio, ¿ya? Entonces, le damos el espacio. ¿Preguntas? ¿Preguntas? Primero preguntas, después puede hacer eso. Entonces, le damos la pregunta respectiva, por favor, sobre el tema, sobre Mercurio Cero, Mercurio Cero. Mercurio Cero. Por favor. Entonces, la señorita Rosa está pasando ahí el micrófono, por favor. Sí. Buenas noches. Mi nombre es Daniel Rosada, consultor mimero. El tema es sumamente interesante e importante para la actualidad que vivimos. En primer lugar, si bien ha mencionado que existe un convenio, lógicamente es a nivel de convenio, donde existen los acuerdos, se ha escrito todo en claro, pero no tiene el carácter de obligatoriedad de los marijos que intervienen, no es ese fin. Por otro lado, ante la exposición brillante del ingeniero Kinoco y del ingeniero Dixon, existe la alternativa, es decir, la tecnología limpia Mercurio Cero. Con esto nos está demostrando que ya tenemos técnicas que ya se está trabajando, que ya se está probando aquí en Perú. Entonces, mi pregunta es, estando aquí presentes los representantes de Minam y de Minem, es decir, ¿será posible aplicar esto ante esta realidad de un riesgo para la salud, riesgo para el ambiente, tal como está ocurriendo en Mare de Dios principalmente y en otras partes de nuestro país? Es decir, si se quiere decir normal recogiendo estos acuerdos, normal, directivas, llevar en cierto modo a una obligación. Nosotros hay que ser prácticos. Nosotros los urbanos somos reacios y ustedes lo han mencionado y todos nosotros conocemos. Ante esta reacción negativa, dejamos simplemente en el tintero estos acuerdos, simplemente no se van a hacer. Y lo dijo el dinero Dixon, hay que hacerlo ya. Es decir, para ejecutar, necesitamos fuerza. Si no hay fuerza, no se va a hacer. Probablemente tengamos una prolongación muy, muy prolongada en el tiempo para poder tomar conciencia. porque sabemos que por situaciones de acido de contaminación y se ve casi a diario. Se le pregunta a una persona que no es normalmente destruida y le preguntan, ¿estás inscribiendo comida contaminada? ¿Quieres morir? Y la respuesta es sí. Ante esta situación, si no hay fuerza, van a decir lo mismo que se gana en la vida y no se está demostrando, digamos, que existe esta. Y hay que llevar a esos lugares demostrando que sí existe la alternativa. Entonces, esa es la pregunta. ¿Cuál es la fuerza en que se puede tomar? Aquí están los representantes de los ministerios. Gracias. Para contestar la pregunta del señor, básicamente, me acuerdo que en el año 2006, 2007, 2008, y los que siguieron hasta marzo del año pasado, había campañas en las cuales salíamos a capacitar a los mineros informales o donde haya una mala utilización del mercurio. De una manera bastante amigable para que ellos se puedan acoger y puedan regularizar sus trámites, reevaluar su permiso, reevaluar sus procesos. No, pero era, simplemente, y les voy a ser bien sinceros, nos escuchaban un día o dos días, luego a la semana siguiente seguían con su mismo oficio y no hacían mayor caso a lo que nosotros estábamos tratando de recomendarles. Al margen que haya beneficios de por medio, porque nosotros les explicábamos los beneficios paso a paso y cómo tenían que hacerlo, de la mano, ¿no? Porque sabíamos que esas personas no tenían mayor grado de instrucción para poder hacer un trámite. O sea, no podían hacerlo. Y a pesar de eso, simplemente nos escuchaban y a la semana, a las dos semanas, era como si nosotros, la campaña que hubiéramos hecho no llegaba a ningún éxito, ¿no? Porque se tiene que cuantificar toda campaña. Ahora, en cuanto a la obligatoriedad que ha salido en la normatividad desde marzo del año pasado, entonces ya, por así decirlo, el proceso de formalización se ha puesto a las pilas. ¿Por qué? Porque tienen plazos específicos, porque tienen fechas claras que tienen que ir cumpliendo, y cada uno es prerequisito del otro. Entonces, ha habido una obligatoriedad en cuanto a las leyes para poder cumplirlas. Y les dejo una reflexión bastante clara. Me acuerdo muy bien de que hace algunos años atrás, hace más o menos 10 años, el uso del cinturón de seguridad no lo utilizaba la mayoría. Desde que se pusieron las multas bastante fuertes a las personas que no lo utilizaban, ahí recién todo ciudadano peruano que maneja su auto se pone desde un principio a su cinturón de seguridad. Y eso, que estamos hablando de todos los ciudadanos en general, ahora estamos hablando de un proceso de formalización, que son personas que no tienen mucho conocimiento o grado de instrucción. Y es a esas personas a las cuales tenemos que llegar. Por eso es complejo. Gracias. Gracias, Guillermo. Si me permite complementar. Si me permite complementar. Si me permite complementar. Ya, yo voy a hablar un ratito. Un ratito. Si me permite complementar la intervención del ingeniero. En efecto, creo que para nadie se es, digamos, desconocido, que el tema del mercurio es un problema complejo. El ejecutivo está dando ciertas medidas para tratar de abordar ese problema. Y el tema del uso de tecnologías limpias es un tema que interesa, creo yo, que no solo al Ministerio del Ambiente, sino también al sector productivo. Sin embargo, no, por lo general, no se dice utilizar A o B tecnología. Porque por ahí viene otro empresario y me dice, mira, mi tecnología de bórax, como funciona, y como que en algunos países lo están utilizando. En Ghana utilizan el bórax. Entonces, el gobierno podría decir, utiliza el bórax. La tecnología del bórax. Sí, tecnología limpia. Puede ser la del bórax, puede ser la de gravimetría. Las que están proponiendo. Las que están surgiendo porque el mundo está investigando. Y el tema del mercurio, si bien es cierto que a nivel nacional no podemos quedarnos cruzados de brazos mientras ratifican el convenio. El convenio es un proceso largo. Después que se firma un convenio pueden pasar tres, cuatro, cinco años, dependiendo del interés de los países en ratificarlo. Pero una vez que se ratifica, si el país lo ratifica, si es obligatorio, es una ley supranacional por encima de las nacionales. Sin embargo, es cierto. La preocupación del ingeniero dice, bueno, mientras será eso, no vamos a hacer nada. Claro que tenemos que hacer. Por eso que se están dando desde el año pasado las medidas de interrección de la minería. Y recuerden que una de ellas es el control de la importación de mercurio. Mientras que ahora no se sabe quién compra, salvo que uno ingrese a los reportes de aduanas para saber más o menos cuál es lo que, a dónde van. A través de estas medidas de la 1113, si mal no recuerdo, tendrán que registrarse. Antes iba a ser en el Ministerio de la Producción, bajo el techo de la norma de insumos químicos fiscalizados. Ahora tendrá que ser antiaduanas, porque se han cambiado estas normativas. Pero además algo que va a ayudar a este proceso es que la comunidad internacional está cerrando los caños para el mercurio. ¿Qué significa eso? La Comunidad Europea tiene decisiones que prohíben la exportación del mercurio metálico. Todos los países miembros de la Comunidad Europea no pueden exportar el mercurio metálico. Por lo tanto, un caño que se cierra, un mercado al que no se puede ir a acceder. Estados Unidos desde el 1 de enero de este año, desde enero del 2013, también ha sacado sus normas para prohibir la exportación del mercurio. Por lo tanto, lo que nuestras mineras grandes de oro, como producto de la extracción natural del oro, se saca como subproducto del mercurio, y lo exportaban para su refinamiento allá en Estados Unidos, luego Estados Unidos vendía a Perú y a cualquier parte del mundo, y ahora no lo pueden hacer. O tal vez porque Estados Unidos, si ya tiene esa normativa, dirá, ¿para qué compro mercurio si una vez que lo refine ya me puedo vender porque mi normativa me prohíbe exportar mercurio metálico? Entonces, las normativas internacionales que se están dando a nivel de otros países ayudan a este proceso. Y quién sabe, digo yo, eso es a título personal, quién sabe que de pronto más adelante, si es que no se logra eliminar totalmente el mercurio, de pronto el mercurio dé vueltas en el país. Lo que sale de la grande va para el minero formal. Porque igual el minero, la gran minería va a seguir generando mercurio, porque sigue extrayendo oro. Somos el sexto productor mundial, el primero en América Latina. Y el mismo volumen, no el mismo, pero por ahí, las estadísticas de una agencia internacional que ve el tema de Intrade, creo que se llama, que ve el tema de importación y exportación, señalaba que el volumen de exportación del mercurio de Perú era similar al volumen de importación. Entonces, todavía como se dice, hay mucho pan que rebanar. Veremos porque es un dolor de cabeza. El mercurio, como ya no van a poder venderlo para su reciclaje las grandes, van a tener que venderlo para su almacenamiento a largo plazo. Y cuando digo largo plazo, por lo menos 50 años, en tanto se descubran técnicas para su estabilización o solidificación, para su enterramiento en minas de sal en Europa. Entonces, no es sólo el problema de la minería artesanal. Es cierto, es evidente. Cuando vemos los cráteres que nos muestran de Madre de Dios, o la minería, o la estación del oro y la minería luvial, obviamente decimos que es esto, ¿no? Y algunos estudios que ya están mostrándonos el impacto en las especies de los ríos que consume la población. Sí, de hecho, o sea, hay mucha preocupación. Y al no ser un tema sencillo, obviamente, hace falta muchas más acciones por parte del gobierno y por parte de los diferentes actores. Porque no es solamente una actividad de... O sea, no es sólo el gobierno. Yo creo que si no haya acabado una acción conjunta de todos los involucrados a nivel nacional, regional, local, incluyendo a los propios mineros. Por cierto, el foro que les mencioné es uno de los foros que no sólo están sentadas las autoridades. Ahí están los mineros sentados. Y vienen mineros de diferentes partes del mundo que tienen minería artesanal. Gracias. Muy bien. Hay una pregunta del público por favor. Quería hacer una pregunta a los panelistas, que me conteste. En la gran minería que existe en el Perú, ¿qué elementos nocivos utilizan? Aparte, no hablemos del mercurio. Hablemos de otros elementos. Gracias. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Eh... Prefiere que responda a la pregunta del ingeniero que mencionó. A ver. Si tuviéramos que... Si en el país se tuviera que prohibir los químicos peligrosos que se utilizan, muchas actividades se varían. Por eso es que hay que tener cuidado con solamente la prohibición. A ver. ¿Cuántos tienen carro aquí? ¿Saben que las pastillas de sufrenos tienen asbesto? Y el asbesto es cancerígeno. Y en el país hay una ley, todavía no ha sido reglamentada, pero es una ley que prohíbe el uso de las fibras de asbesto, de la variedad serpentina, de la variedad de los anfiboles, que son la mosita, la finolita, la tremolita, la trocidolita. Y solo permite el uso de la serpentina, otra variedad, que es el crisotilo o fibra blanca, para algunos usos. Uno de ellos en la industria automotriz. Pero hay parte del público que dice que se debe prohibir para todos. Como hay países que lo han prohibido para todos. Hay otros países que no lo han prohibido. Entonces, el tema de prohibir no siempre es la mejor medida. A veces se puede incentivar el mercado ilegal, el tráfico ilegal. A veces siempre lo prohibido es más atractivo. Si no, díganme, señores casados, ¿cuántas veces están sacando el pie del plato? ¿Ok? Entonces, prohibir, a veces, no es la mejor solución. Entonces, el tema es el uso seguro. Tratando de evitar... Ah, yo quiero que, algo que... El año pasado escucharon de Río Más 20. Todos escucharon, supongo, Río Más 20 fue en Brasil. ¿Ok? Ustedes saben que ahí, los altos mandatarios que participaron, hay toda una declaración, ¿no? Donde, entre las cosas que han aprobado, es que al 2020, los químicos sean manejados a través de su ciclo de vida, sin impactar en la salud ni el ambiente. Porque reconocemos que los químicos son útiles en muchas actividades de nuestra vida diaria en las industrias. Pero, el tema está justamente en el uso controlado. Gracias. 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 Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es un aspecto muy importante porque si nos ponemos a hablar de gobernabilidad o gobernanza en muchas regiones del país, falta mucho que avanzar, ¿no? No quiero hablar de alguna región específica, pero lo que acabo de mencionar es muy cierto, ¿no? Del gran porcentaje que se tiene para gastos públicos o financiamiento para obras, una pequeña parte es la que se gasta de una manera coherente, ¿no?, por así decirlo. Ahora, hay un porcentaje directamente que va para las personas más entendidas sobre temas de estudios superiores, ¿no?, que son a las universidades. Las universidades, en realidad, de cada región son las que definitivamente van a estar muy vinculados en un proceso de buscar esta mejora tecnológica o buscar este entendimiento con la sociedad que está en proceso de formalización, ¿no?, ya que conocen mejor su realidad y tienen esa empatía al momento de conectarse con estos señores empresarios, ¿no? La idea está ahí plasmada, no podría entrar a mayores detalles porque el Ministerio de Economía y Finanzas es quien da la viabilidad del tema de obras por impuestos, ¿no?, pero sí por ahí tiene que entrar un brazo muy fuerte para coayudar y es la universidad que tiene que estar necesariamente bien solventada con un tema de tecnología y ciencia para sacarlo adelante. Gracias. Bien, gracias. Entonces, empezamos con la segunda rueda de participación. Miramos el espacio del ingeniero Robin. Dixon, por favor, algún comentario. Cinco minutos del ingeniero Robin. Buenas noches de nuevo. Me he dado cinco minutos. Gracias. 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 Dentro de esto, de tecnologías nuevas, hay algún tema. Por ejemplo, él es propuesto al presidente de Madre de Dios. Yo le he dicho, he comentado, si a mi estrella la famosa treinta mil hectáreas, yo calculo que en cinco o seis años yo voy a devolver esta tierra como fuera antes, porque es la tecnología que estamos usando hoy día. Por ejemplo, hoy día estamos usando la fitomeridación. O sea, estamos usando plantas vegetales para recoger mercurio, recoger arsénico, plomo, etc. Estamos inclusive en un estado donde una vez que ya hemos terminado, como le dije antes, a recuperar los valores, recuperar el mercurio, lo convertimos en una pasta. En esta pasta nosotros ya sembramos plantas vegetales. Hay plantas especiales que son hipercumuladores. El doctor Pedro Ruiz, que trabaja conmigo, que es un doctor en suelos, conoce este tema muy bien. Y si pasas por nuestro stand, lo podría explicar de aquí. Pero eso es parte de la tecnología. O sea, hay una universidad en Nueva Zelanda, y hoy tiene un patente. Yo, por ejemplo, entregaré a ellas las hojas de unas plantas que colecta oro y plata. O sea, en el momento de sembrar, cada cuatro meses, yo siembro las hojas, saco las hojas, las entrego a este laboratorio, y me devuelve un lingote de oro y plata. ¿Qué te parece? O sea, tengo que cosechar mi oro y plata. Pero esa es parte de la tecnología. Es la parte por la cual yo puedo comprometer al presidente de la región de Madre Dios. Que yo lo voy a devolver a sentir exactamente como era, o quizás mejor. No, porque agregaremos proteínas y otras cosas para mejorar el suelo. Entonces, estamos a la espera de alguna decisión de Madre de Dios. Estuve hablando con el ingeniero Oscar, una tarde, que quizás tanto él y yo vamos a ir juntos allá a hablar con el presidente. Mucho se puede hablar por internet, mucho se puede hablar por teléfono, pero creo que a veces la cara frente a frente uno logra más. Pero esa es parte de la tecnología nueva. Es tecnología más o menos de doce, catorce años nomás. Relativamente nueva. Pero es un hecho, lo están haciendo. Por ejemplo, en Brasil y en México ya están cosechando oro y plata con plantas vegetales. O sea, no es cualquier planta vegetal, ¿no? Tenemos que escoger la planta que es apta para acumular. Entonces, eso es donde digo que un gerente de una empresa manera puede decir, ya no tengo relavi. Tengo tierra fértil, ¿no? Tengo tierra fértil donde voy a poner camu camu, o lo voy a poner lo que quieran en hacerlo. Pero esta tecnología trabaja en la costa, en la sierra, en cualquier parte. La grada métrica funciona. Vamos a empezar, más probablemente, en una zona que se llama relavi. Donde usted va y verás allá como 500 hombres con su kilbelete y con su mercurio. Vamos a ir allá. Tampoco va a llegar una máquina para después de la congresa dar el tipo. Voy allá y vamos a trabajar. Vamos a mostrar a los machacos que sí pueden hacerlo sin usar mercurio. Y también que su recuperación va a ser mayor con menos inversión. O sea, eso es lo que estamos, las tecnologías que están disponibles. Como dice la doctora Vilma, los compromisos internacionales, etc., etc., son compromisos. No obliga a nada, realmente, a hacer nada mayormente. Porque yo siempre digo, si no hay buena fe atrás de un documento, no, el documento no vale, ¿no? Esa es una opinión muy personal, pero hay, dentro de todas estas tecnologías nuevas, hay mucho que investigar. O sea, yo estoy hablando acá y más probable no sé más que el 5 o 10 por ciento de la tema, porque es nuevo. Yo con mis colegas en mi oficina, cada día estamos estudiando más, más y más. Y cada día descubrimos más, más y más. Pero todo el beneficio de tener un mundo más limpio. Y eso es el objetivo. ¿Para qué? Hayan nacido, pueden empezar a comer pescado sin mercurio. Gracias. Gracias. Carlos Gutiérrez, vengo de Tacna. Mercurio Cero, un proyecto muy interesante, pero presumo de lenta maduración, porque primero hay que convencer a los diferentes presidentes regionales, a los mismos dineros informales, artesanales, etc. Un trabajo muy, muy, muy fuerte y sumamente interesante, como digo, y que el colegio lo esté asumiendo por parte, en este caso de Tacna, por ejemplo, en la Universidad Nacional. Estamos cerca, a madre de Dios, y conocemos esta problemática. No sé si el Ministerio de Energía o el Ministerio del Ambiente tiene un registro de cuánto de mercurio se está usando. Pero si me corrigen, ochenta mil dineros que utilizan cien gramos de mercurio son ocho mil kilos. Ocho toneladas de mercurio, que ¿a dónde se va? Al aliente, porque no lo reutilizan, no lo reusan. Ocho toneladas semanales. Entonces, no es un problema, es un tremendo problema. Es un tremendo problema. Entonces, la necesidad de utilizar tecnologías alternativas ya ampliamente conocidas, la gravimetría, no podría establecerse a través de algunos dispositivos legales que se obligue a estos miedos informales, artesanales, primero formalizarlos, ¿no? Luego, obligar a que usen estas otras tecnologías que lo va a impulsar, que se va a impulsar a través de este proyecto. Eso quisiera indagar en los señores panelistas, que si efectivamente, mediante medidas de corte legal, se podría apurar esta sustitución de tecnología. Gracias. A través de dispositivos regulatorios, sí pueden, digamos, promoverse el uso de tecnologías limpias, o como en la comunidad internacional se conocen los BAT y BET, ¿no? Mejores prácticas ambientales, mejores técnicas disponibles. Yo recuerdo a uno de los ingenieros que expuso el sistema de reafotación, y él decía, este, no vamos a exigir, digamos, una tecnología que esté en la Luna, ¿no? Por eso el tema de BAT y BET, que son las siglas en inglés, disponible porque hay en el país, ¿no? Y mejores técnicas ambientales porque justamente su aplicación implicaría el mínimo impacto. Este tipo de orientaciones generales como características, yo creo que sí es posible incorporar en las normas. Es más, posiblemente muchos desconozcan que cuando se ratificó el convenio de Estocolmo, por decreto supremo, se ratifica el íntegro del texto. Y ahí justamente dice la aplicación en el país de mejores técnicas disponibles y mejores prácticas ambientales. Pero, de pronto, eso sería necesario como hacerlo más visible en normativas mucho, tal vez de menor rango, pero más específicas. Muy bien. ¿Hay otra pregunta más? Muy bien. No tanto es pregunta, sino es una aclaración. Escucho, y como también ahora personalmente y indirectamente, de que se confía bastante en la universidad para dar solución, ahora en este punto específico de la eliminación del mercurio, y como también en otros aspectos dentro de la formalización de la universidad nacional. Uno, como un ponente que a la mañana exponía, decía que la universidad actual ya me investiga. Si la primera investigación es nuestra tesis, si ahora, con esa modalidad de exámenes, titulación, que será vía examen, vía curso de actualización, ya no hay tesis, ya no hay investigación. Entonces, ¿qué tanto podemos seguir confiando? Porque eso es un tema de otra extensión, ¿no? Pero que hay que considerar ese punto. Por otro lado, yo vengo de Chala, desde el pasado he estado trabajando con los mineros artesanales, soy trabajadora social de profesión involucrada en el mundo minero, actualmente en el área de relaciones comunitarias, para la minera de Tadora Arasal. Entonces, ahí yo he presenciado y he escuchado las conclusiones a las que han llegado los mineros artesanales, y dentro de esto con los profesionales que ellos cuentan trabajando, por ejemplo, el equipo del gobierno regional de Arequipa. Ahí una de las conclusiones es que, mientras no haya un financiamiento económico de parte del Estado, no, la minería artesanal no va a poder solucionar su problema de formalización. Por ejemplo, ubicándonos en un espacio social, para que el minero artesanal entienda uno y cumpla lo que el Estado exige, tiene que primero haberse sensibilizado. Bien lo que el representante de Energía Minas dice, que no entienden, es cierto, yo mismo he trabajado con capacitación con ellos, ¿no? Hoy día lo dices, lo explicas, lo capacitas todo, mañana se fueron al cerro para pasar, mañana se van a mirar. Eso es algo normal de ellos. Ahora, lo otro es que esta población, el Estado ahí está ciego a lo que yo he visto, como trabajadora social. Esta población es otro grupo vulnerable, dentro de las clases vulnerables del país. La clase vulnerable, pues, tiene características muy peculiares que no se puede comparar con otros grupos. Entonces, no es fácilmente tomar y decir, el minero artesanal, vamos a implementar leyes, vamos a escuchar, o bien, vamos a obligar. ¿Por qué creen que se resiste? Es por las mismas peculiaridades que presenta y lo cual no está rescatando el Estado y no está llegando, no está cubriendo esas perspectivas, sus necesidades, su forma de vida, no lo está captando. Entonces, la salida de repente sería, bueno, obviamente, pues, una capacitación, sensibilización, todas las técnicas necesarias para hacer permeable a este grupo social, obviamente es necesario un financiamiento económico. Pero lo que ellos han dicho, por ejemplo, en la equipa de Ciel, este, al cáter le contamos con una computadora y una vida de internet y tenemos cincuenta y cinco mil mineros. ¿Qué vamos a hacer para capacitar? Vamos a tener que acudir a entidades privadas, pero que no es tan fácil, el proceso es largo, el Estado no rinde. Teóricamente, en las leyes se dice que el Estado financiará el proceso de formalización, dentro de ello la eliminación del mercurio. Sin embargo, no han estado cumpliendo. Entonces, ese es un problema, ¿no?, que también hay que considerar. Entonces, lo más importante, tal vez, sería, primero sensibilizar, luego implementar las leyes, porque si no, siempre van a comportarse reacios y vamos a seguir aplazando el tema, y como decía alguien, que esto es un problema complejo, es porque no se está entendiendo en su verdadera dimensión al minero artesanal, el proceso de formalización. Gracias. Sí, un minuto para poder contestarle. Si bien es cierto, el tema de concientización, el tema de sensibilización, es un tema neurálgico y que se tiene que tocar de saque. Ahora, poniéndonos en el contexto de un análisis de un minero en proceso de formalización, que se encontraría, por ejemplo, en Huancabelica y Ayacucho, y el otro que se encuentre en Madre de Dios, u otro punto representativo del país. Entonces, no podemos comparar la millonaria actividad de Madre de Dios en relación a Ayacucho o Banca Belica, porque en realidad no tiene punto de comparación. Y ahora, si Madre de Dios, encima que ha estado estos señores informales y legales lucrando durante más de una década y que tienen de seguro muchos miles de millones, quieren encima que el Estado vaya y que los refinancie, o sea, tienen que ser coherentes con la realidad. Es la verdad, ¿no? Tal cual como se lo estoy explicando, estas personas han estado lucrando durante más de una década de seguro a raíz de la naturaleza, a raíz del tema social. Entonces, ahí, bajo mi punto de vista, y soy muy objetivo, el Estado no pienso que les vaya a querer financiar o refinanciar algún tipo de proyecto. Y estoy muy claro en cuanto a las universidades, que, bueno, es la mejor herramienta que nosotros podemos tener. Si no son las universidades y no es la materia gris de nuestro país, de cada región, quienes van a sacar adelante este problema y otros problemas más que van a haber, entonces, ¿por dónde está el camino? Me gustaría agregar algo a lo que comentó el ingeniero Marcota. Fernando de Soto publicó hace tiempo atrás, que tal vez uno debe ser dueño de su casa. Si dueña de su casa, ya tiene un fondo, ¿no? Ya merece crédito, ¿correcto? Bien, los artesanos siempre están preocupados de sus reservas. En consecuencia, allá si el gobierno puede llevar inclement, colegios de geólogos, etc., etc., ayudar a las mineras, pequeñas que sean, a establecer sus reservas. Porque la reserva es plata en el banco. Y eso debe ser una función que creo que tenemos que ayudar desde el punto de vista del Estado. Porque un pequeño artesano no tiene más probable la preparación para hacerlo, ir, medir, valorizar, etc. Para mí es muy fácil, de muchas maneras aquí es muy fácil, establecer mis reservas. Pero EOIS no tiene esta capacidad mayormente. Pero eso no es culpa de EOIS. Es culpa nuestra de quizás no de prestarle suficiente atención. Pero creo que tenemos que hacer, porque la señora Blanca, la artesana no puede financiar, no pueden hacer esto. Yo no creo que eso es necesario. Yo creo que es necesario que establecimos las reservas que tiene cada grupo de artesanos. y con esta se devuelven los problemas financieros. Gracias. No, y por ya tener las tecnologías prácticamente para poderlas reemplazar. Yo particularmente pienso que acá falta decisión y voluntad de parte de los ministerios. Yo pienso porque ni siquiera cumplimos con el reglamento de seguridad, no de seguridad ocupacional, ni niera. ¿Qué dice el primer artículo? ¿O no se acuerdan? Previsión. Si ya sabemos que el mercurio es nocivo, ¿qué estamos esperando? ¿Concientizar a todo el Perú para dar una ley? ¿O para dar una ley similar? ¿Con términos de cinco años de reemplazo de maquinaria o por lo menos tres años? Acá lo tenemos al señor que nos está ofreciendo la maquinaria. ¿Qué nos falta? ¿Que muera en medio Perú o que deje la selva prácticamente a la tarde y saque la mitad de la selva a oro? Yo pienso que falta decisión. Yo soy minero. Tengo más de 20 años en operaciones. Y estoy ahorita en sistemas integrados y difundo lo que es seguridad. Pero usted ni siquiera puede incumplirla. El primer artículo de ley que es seguridad, prevención. O sea, acá lo que nos falta es un poco más de voluntad nada más y de decisión. Yo aplaudo a la legislatura, cero. Y ya tengo conocimiento que en Europa no se usa el mercurio. Se usa el foro que aún mencionó la ingeniería. Entonces, ¿qué esperamos acá? Tampoco yo comparto con aquellos ingenieros que dicen tecnologías que han traído de 30 años adelantadas. ¿Por qué tenemos que esperar 30 años para implantar las tecnologías? O estamos hablando de límites máximos permisibles en medioambientes que se están implantando en Canadá. Tienen que pasar 30 años para que nos dejen pasivos después de 30 años tomar estos modelamientos que hemos visto que son temas de actualidad. ¿Qué nos falta? Poder de decisión. Yo aplaudo y felicito a la ingeniera de San Marco que ya dio su primera patente. Nosotros en patente estamos en 4%. ¿Qué nos falta? Hay ingenio. Falta voluntad y decisión. Yo, por mi parte, 100% de colaboración y yo les ofrezco mi apoyo en todo esto. ¿No? Y, por si acaso, sin costo alguno, sin interés, porque siempre ellos se ayudan sin interés. ¿Por qué? Para que mejoren. No queremos más contaminación. Para transformar, para concientizarlo es fácil. La gente va a pasar 60 años. Por lo menos demos un pamato, ¿no? Para que cada tres años se reemplace el mercurio con las tecnologías como ya lo mencionamos. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Todos quieren participar. Todos quieren participar. Gracias a la última intervención. Por favor, estamos por el tiempo. Señores de acá, por ejemplo, José Villalón, presidente del Congreso Internacional de Medio Ambiente. Está también con ganas de participar, pero se abstiene. El tiempo está perdido. Eso para los panelistas. Entonces, vamos a cerrar. Este, con... Cidiendo la palabra, Oscar Quiloco, presidente del capítulo de Metrología. ¿Tenían la palabra? Creo que es la última. No había visto que estaba con el micrófono. Sí, estaba con el micrófono. Ah, gracias. Disculpen. Sí. Cuando se genera un compromiso internacional, entonces también hay que avanzar sobre ese compromiso. Yo creo que se están dando los primeros pasos. Primero es la formalización. Después vendrá... Lo más importante de todo ello, yo creo que debe ser la fiscalización. Ahora, respecto de esto, de la ley de promoción de la minería artesanal, artesanal e informal, a mí realmente me parece que los funcionarios de algunas direcciones regionales han entendido como la ley de la promoción de la minería informal, porque no es que lo esté diciendo a breve, ¿no? Tengo conocimiento, he estado en varias regiones y a partir de la nación de esa ley se ha incrementado el número de informales en lugares donde antes nunca se había hecho minería, ellos no eran mineros informales ni artesanales y a partir de la nación de esa ley ellos se están convirtiendo en mineros artesanales. Y los principales promotores son los funcionarios. Lamentablemente es así. Fui a... Yo muy molesta porque dentro de algunas concesiones se generaron estos problemas, dentro de las concesiones, pero yo también trabajo en el sector minero, especialmente en exploraciones. Fui al Ministerio de Energía y Minas y puse mi queja, cómo es posible que funcionar de la DREM, muy cierto es lo que dijo la señorita, ¿no? En primer lugar debería haberse sensibilizado a propias autoridades nacionales responsables o quienes están involucradas en este sector. Si no trabajamos con responsabilidad social ni ética ni transparente, entonces vamos a tener lo que estamos teniendo. Empresas actualmente formales tienen que ceder ante las presiones de las comunidades porque tienen que tener la autorización del titular de la concesión para poder ellos formalizarse y bajo presión están actuando. En algunos casos están expulsando por acuerdo general de las comunidades, están expulsando a la minería formal. Entonces, lo pongo esto en tela de juicio. También me comuniqué con la Defensoría del Pueblo para que tome medidas o haga investigaciones y no es algo que escapa fuera de la realidad. Y si el Ministerio excede ante la presión de los mineros artesanales de todo el país, entonces, nunca vamos a tener una gestión ambiental adecuada como queremos tenerla. No lo vamos a hacer porque siempre van a incrementarse más y más mineros. Podríamos pensar que solamente podría ser minería artesanal en oro porque es la más rentable, pero no. Incluso en cobre, en lo que sea, porque ya han sido sensibilizados pero al revés. Porque no se está comprendiendo cuál es el fundamento de la ley de la formalización. Entonces, hay un trabajo muy grande. Un grupo de funcionarios de las DREM de cinco personas, de ingenieros con poca ética y transparencia, como lo vengo a repetir, no van a poder fiscalizar a cinco mil o más de cinco mil de sus regiones. Es imposible. Entonces, son medidas políticas que deben tomar en consideración no las regiones, sino el gobierno central y las instituciones. Eso es todo lo que quería decir. Gracias. Gracias, doctora Maruja Rivas. Tenía esto. Seguro las disciplinas de todas las comunidades. Ingeniero, disculpe. Quisiera responderle algunas inquietudes que tiene que la paga es plasmar y son muy importantes. En marzo del año pasado, en el decreto legislativo 11.002, se dejó bastante en claro de que eran formalizables los que se encuentran en esta actividad justo cuando salió la ley. Más no después. No es que, bueno, mira, acá hay una buena oportunidad, yo me paso de vivo y véngase toda la comunidad a hacer formalización conmigo. No, así no es. Dentro del proceso de formalización se tiene que probar que cuando salió la ley estaban en un proceso de extracción. Si fue después, en julio, en agosto, en septiembre, que recién se pusieron a extraer o recién se metieron a la ilegalidad para después querer formalizarse, eso no procede. Eso hay que tenerlo bastante en claro porque no es que la ley se vaya a desvirtuar para que se creen muchos más ilegales. Eso no es así. Eso es como principio. Y lo segundo es que, tal vez, si fuera tan amable de mencionar cuáles son las regiones que están procediendo de esa manera para poder tomar cartas en el asunto. Gracias. Todo el Perú. Todo el Perú. Todo el Perú. Doctora, vamos a dar por finalizado, por favor. Vamos a ceder el espacio. El señor Oscar Pinoco, ¿Cos modelos tienen aquí nuestro palpón, ponente que ha puesto a la discusión de este tema del mercurio? Cero mercurio. Cero, cero problemas. Cero, cero problemas. Bueno. Realmente, yo me siento halagado de tener dos panelistas de lujo, digo de lujo porque la doctora nos ha dado un claro, la doctora Vilma Morales, un claro ejemplo de la participación del Perú en estos temas preocupantes del uso del mercurio. Vamos a esperar con mucha avidez el 8 de octubre el tema de Kumamoto, ojalá que el Perú se adhiera y siga formando parte de este acuerdo multinacional. Y luego nos ha comentado algunos temas específicos, por ejemplo Filipinas, que ya tiene iniciativa para el 2018, tratar de eliminar el mercurio. El artículo 7 del convenio ya nos da prácticamente las pautas de qué tecnologías debemos tener para el tema de las tecnologías limpias y el cambio tecnológico. Se ha mencionado sobre el oro verde que se aplica ya con mucho éxito en Colombia y que ya en el Perú se está aplicando. Esto merece una mayor difusión porque hay muchos mineros artesanales que están tras la búsqueda de estas soluciones, han tomado conciencia de que el mercurio va a traer un problema de salud en el futuro. También un comentario de las inversiones que se han hecho en la cooperación suiza. Se han hecho inversiones muy fuertes en temas de retortas. Cuando visitamos nosotros algunos proyectos, hoy las retortas ya no existen o se han dejado de aplicar, solamente han servido en ese momento para tomar parte de la ley. Hoy las retortas prácticamente se han hecho o están en desuso. El Ministerio de Jimenas, por cierto, el artículo, o perdón, la ley 1102 en uno de sus capítulos habla sobre el tema específico de las tecnologías limpias y la eliminación del mercurio por tecnologías más modernas. Está contemplado en la norma, pero también es una letra muerta. Los mineros no están haciendo omisión de estas normas ambientales. Creemos que un premio a la formalización sería que estas tecnologías sean aplicadas en concesiones que sí están dentro de la formalidad, que sí están cumpliendo la normatividad ambiental. En esto se va a tener muy claro que solamente estas tecnologías se aplican en concesiones totalmente legales, no en terrenos que han sido invadidos o que están siendo posicionadas de otras empresas para no tener inconvenientes. Luego, el tema del uso del mercurio, la doctora explicó que ya hay anteproyecto o está en vías una norma para normar el mercurio como IQF. Sería una forma de controlar, sobre todo la importación. Creemos que bajando la importación, fiscalizando, podríamos ir gradualmente bajando el consumo en mercurio y ir disminuyendo su problemática. Como dijo también, la prohibición a veces nos lleva a un mercado negro. Ya en el Perú existe un mercado negro. Sabemos que el mercurio se está vendiendo a tres o cuatro veces su valor porque hay reglamentaciones que están avanzando en su disminución en su disminución de importación. Y también comentó la señorita sobre las poblaciones vulnerables. En realidad, la pequeña minería, minería artesanal, pues es el sector olvidado de nuestra población. Son personas que están buscando su empleo y están tratando de sobrevivir ante una falta de empleo y promoción en el Perú, de la generación de trabajo. Entonces, debe haber un paso progresivo de la informalidad a la formalidad. Y con esto, como dijo Robert Dixon, la mejor inversión o la mejor arma que tiene el pequeño minero es su propiedad minera. Esto, el día de hoy, por ejemplo, participé en el planeamiento estratégico del INGEMET al 2021. Ya se plantea que el INGEMET sea una institución de investigación, desarrollo tecnológico en minería y metalurgia. Ahí podría reforzarse el tema de la… Lo que demanda la ley del INGEMET es que ellos, mediante la norma, están autorizados a hacer, promover la formalización minera en pequeña minería, minería artesanal. Lo que decía Bob, estos estudios de reservas de recursos, puede hacerlo fácilmente el INGEMET para avalar los créditos que puedan venir después. Entonces, hay un trabajo conjunto. En realidad, muchas ideas que están saliendo, yo realmente agradezco a los panelistas que nos han dado unas luces para seguir encaminando este proyecto hacia un bien que, como dijo el colega, debemos prevenir que el futuro de nuestros hijos sigan consumiendo pescado con un poco de mercurio. Entonces, esa es la tarea de todos. Y agradezco la presencia de ustedes, que nos ha dado muchas gracias a ustedes. Gracias. Agradezco al público asistente de nuestros panelistas del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Vigilinas, de nuevo, cuando presento a Oscar Pinoco. Entonces, lo suspendemos hoy de mañana, estamos empezando a las 9 de la mañana con las charlas respectivas. Gracias. Gracias.